Anoche leía una reflexión que escribió en la página Dominicos España, una monja de clausura del convento de Santa Ana en Murcia. Y yo había leído el Evangelio antes, claro, entonces yo dije, imagínate, el texto le escribió una dominica de clausura, esto va a ser defendiendo a María, la que escogió la mejor parte. Y curiosamente no se metió en eso, simplemente fue una cosa muy sencilla que se los resumo en esto. Marta está de mal humor, tiene mal genio, por lo tanto lo que hace no sirve. Dije, wow, por lo tanto lo que hace no sirve, está de mal genio, lo hace con una mala altitud. Puede estar cocinando la mejor comida del mundo, pero básicamente esa cosa que lleva por dentro, básicamente destruye, por así decirlo, lo bueno que está haciendo. Incluso su mal genio le impide apreciar que vale la pena parar un rato lo que está haciendo y sentarse a los pies del maestro. Antes de leer este resumen que le estoy dando al escritora religiosa, yo me había puesto a pensar que decía, creo que las únicas dos veces que Marta habla es esta en Lucas y en el Evangelio de San Juan, cuando muere Lázaro. Y curiosamente las dos veces que habla, lo que habla es una queja o un reproche. Hoy es en Lucas a Jesús sobre María, que no la está ayudando en la cocina. Y el segundo reproche es al mismo Jesús. Jesús, si tú hubieses estado aquí, mi hermano Lázaro, no, se hubiese muerto. No recuerdo que haya hablado otras veces, quizás sí. Pero las dos veces que recuerdo, dije, qué curioso, las dos veces lo que hace es dar un complaint, quejarse. Y yo decía, Señor, de verdad que podemos estar tanto tiempo siguiendo tus pasos y no cambiar. Podemos seguir siendo la persona que hace muchas cosas en la iglesia, en la parroquia, en los grupos, por los demás fuera. Pero algo a veces en nosotros no cambia. Y creo que una de las cosas que la fe y el encuentro contigo tienen que cambiar es esa actitud de queja. De que nuestra inclinación es a la queja. Y yo defino a la gente quejona, y a veces yo me incluyo. Somos la gente que utilizamos una palabra mucho, mucho, mucho en nuestro lenguaje diario. ¿Saben cuál es la palabra? Pero. El pero famoso. ¿Te gustó la comida? Ay, sí. Pero. ¿Te gustó cómo quedó el altar? Ay, sí. Pero. La gente que no suelta el pero. Son la gente quejona. Y cansa. Cansa mucho el estar lidiando con el pero. Marta es de la categoría de los peros. Una actitud de queja. Pero creo que en el Evangelio hoy, como decía la religiosa que leí anoche, también el mal genio. Hoy le pedimos al Señor que nos ayude a superar esa actitud siempre negativa del pero. Y ante todo, sanar la inclinación al mal genio. ¿Para qué? Para poder ver al Maestro. Y para poder sentarnos a los pies del Maestro. Y para poder disfrutar del Maestro. Así que le pedimos hoy a Santa Marta y a Santa María de Betáñez que nos ayuden a superar estas dos cosas. La inclinación a la queja y el mal genio que nos impide escuchar al Maestro. Y para poder ver al Maestro. diferentes rites de reflexión para los días de la vida. Y podría ser un frio, podría ser un sister, podría ser un dominicano. Y estrellas hubo un grupo de dominican sisters, un clóster dominican sisters. Así que yo dije, oh my Dios, ella va a defender Mary aquí. Y tú veras. Ella no iba en esa dirección. Ella fue en una dirección muy diferente, que yo encontré muy interesante. Y fue muy corto, y yo voy a sumar para ti en un par de palabras. Ella dijo que la problema con Marta es que no es que no es una persona que no es nada de eso. Ella dijo que la problema con Marta es que ella es en un bad mood. Y porque ella es en un bad mood, ella es unable a hacer cosas bien y loving, y ella es unable a escuchar y ver la maestra que está ahí en la casa, y, por supuesto, ella es unable a stop de hacer lo que ella está haciendo y tomar un break y sit down con her sister y enjoy la palabra de Jesús. Ella no puede hacer eso porque ella es en un bad mood. Y entonces ella dice, we can do beautiful things y we can do loving things, pero si lo hacemos en un bad mood with the wrong attitude, basically those things end up going good for nothing. Y yo dije, that es so true. We do great things, but the attitude and the moodness that we bring into sometimes destroy the beauty and the goodness that we're doing. But before I read what she wrote, I had been thinking and I could be wrong. I said, it's interesting that the only two times that I remember Martha saying anything in the gospel, it's this one here in the gospel of Luke and in the gospel of John and both times she's complaining. She's complaining to Jesus about Mary and in the gospel of John, she complains to Jesus about Jesus. If you had been here, my brother had not died. And I said, she's a complainer. She's not only in a bad mood, but she is the typical complainer. And I said, a typical complainer, and we could be one of them, is the person that uses the word a lot in their daily language. And the word is but, B-U-T. That is the typical complainer. Do you like the meal? Oh, yes, it was good, but. Do you like how the altar looks? Oh, yes, but. And they cannot live without B-U-T in their lips. Complainer. The gospel somehow has really transformed these rough edges in our personality. The transformation is not only spiritual, the transformation has to be also emotional. and the gospel needs to touch our entire being, mind, body, and spirit. So we pray to Martha and Mary this morning to help us to overcome our bad mood and whenever we are in one of those, which happens a lot, just be aware. Be aware of the bad mood that we may be going through and the words and the attitudes and definitely pray that they may help us to overcome our tendency to complain so much. to keep going. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Gracias.